El autismo es un trastorno neurológico que afecta tres aspectos de la persona, que es la forma de interactuar con otros, la comunicación, que es el más importante, y la forma de percibir los estímulos. Cuando hablamos de autismo, sobre todo en esta fecha, ¿tienen diferentes sensibilidades, sobre todo también a la pirotec? Sí, el tema de la hipersensibilidad ante los estímulos auditivos hace que el uso de pirotecnia provoquen las personas con autismo determinadas crisis o logren desestabilizarla en su forma de accionar. Ellos, cuando procesan la información auditiva, no lo hacen como lo hacemos habitualmente las personas que no tenemos autismo. Sus niveles de procesamiento son mucho más altos. Por eso se provocan las crisis, puede haber estereotipias, que son estos movimientos incontrolados. Que aumentan ante situaciones de estrés o nervios, puede haber gritos, puede haber crisis, y a veces hasta se pueden provocar convulsiones. Las familias de los niños, sobre todo con autismo, hacen un pedido a la comunidad, a la sociedad, a que no se use la pirotecnia justamente por ello. Tal cual, porque cuando uno está en un evento social y empiezan todos estos juegos pirotécnicos, la persona que tiene autismo o se tiene que aislar o retirar del evento porque se generan las crisis. Obviamente que las personas que tienen familiares con autismo, el pedido este lo hacen. Pero no solamente el no uso de la pirotecnia está bueno para personas con autismo, sino para personas que están atravesando enfermedades terminales, personas con otros tipos de trastornos a nivel psiquiátricos, hasta los mismos animales que se generan crisis y desórdenes en estas fiestas. ¿Cuáles son las recomendaciones que podés dar? Bueno, las recomendaciones, primero sería no tirar pirotecnia, pero bueno, como sabemos que a veces eso es un poco imposible, cuando hay una persona con autismo y yo llego a un lugar que es desconocido, yo tengo mi hermano, mi hijo, mi primo con autismo, me voy a anticipar a contar lo que pasa para evitar consecuencias desagradables. A veces la gente actúa por ignorancia o desconocimiento, entonces ante la información se generan otras actitudes. Lo ideal sería estar en espacios tranquilos, se puede aislar lo que es ruido con orejeras o una especie de casco, pero a veces cuando hay hipersensibilidad a estímulos sensoriales, estas cosas no son viables. Lo mejor es anticiparse, que puede ser con el uso de pictogramas. Los pictogramas son una especie de tarjetas con dibujos muy simples que van expresando acciones y así me puedo anticipar a lo que va a pasar. Esto no solamente con la pirotecnia, sino una persona con autismo, por lo general es su forma de comunicar y la forma que el resto tiene de anticiparse a lo que va a pasar o cuando se irrumpe una rutina. Creo que también pasa un poco por la empatía y por pensar que todos tenemos derecho a disfrutar. Tal cual, porque tampoco es justo que la persona que tenga autismo tenga que aislarse porque el resto no pueda controlar el uso o abuso de la pirotecnia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!